Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna Medicare Solution. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi hora favorita. Muy buenas tardes. Hoy nos visita el autoproclamado príncipe de los mendigos. Pasó de la cima del éxito a las calles, de la opulencia a la indigencia. Autor del libro que lleva ese nombre, el príncipe de los mendigos, y de otros después de ese. Periodista y protagonista, él mismo, de una historia que le dio la vuelta al mundo. Han pasado muchos años, pero esa experiencia aún tiene vigencia y vamos a conversar sobre ese tema y otros con él en mi hora favorita hoy. Supongo que muchos se imaginan de quién les hablo, pero como siempre los voy a dejar en suspenso unos minuticos. Hoy hablaremos de la vitamina K, para qué es importante y cómo debemos tomarla, y también de algunos pasatiempos, otros tips para envejecer de forma óptima. ¿Qué les parece? Les tengo rifa de VX Power esta semana, hoy otra vez la masajeadora de VX Power, para que participen. Así que pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de mi hora favorita, nuestra hora favorita. Un buen día descendió de las alturas al infierno. Logró escapar de allí luego y contar a otros. Más que eso, rescatarse a sí mismo para siempre, que se dice fácil, pero no lo es. Le doy la bienvenida a mi hora favorita, al gran periodista Guillermo Descalzi. Y un aplauso en su casa, que se sienta. Muchas gracias, Josie. Qué gusto tenerte aquí, cuánto tiempo sin vernos. El gusto es mío, desde hace unos años que te veía siempre en América TV con Juan Manuel Cao. Bueno, no sé si recuerdas, y a ustedes también les voy a recordar, que Guillermo Descalzi, para nosotros es Descalzi, tenía un programa que se llamaba Quiereme Descalzi, aquí en este canal. ¿Sí recuerdan? Quiereme Descalzi se grababa en el mismo estudio donde Juan Manuel Cao y yo hacíamos el noticiero. Y estábamos frente a frente. Ustedes terminaban a las 5 y nosotros empezábamos a las 5 una hora antes que los demás, si lo recuerdan. Así es. ¿Te acuerdas? Sí. Que hacías ese programa junto a Soía. Y siempre estábamos, minutos antes, durante las pausas de ustedes, que ya nosotros estábamos preparando para el noticiero, siempre bromeábamos, hacíamos chistes, porque yo te veo hoy a ti muy serio, muy calladito, pero tú siempre fuiste bromista ya en aquel tiempo, que estabas más relajado. Sí, sí. Yo creo que estoy más relajado ahora. Quizás por eso es lo que hago, menos bromas. Porque la broma a veces es un escape. Es una manera de quitarte la tensión porque estás muy tenso y entonces haces bromas. Es un buen escape. Pero el estar realmente en calma quiere decir estar en calma, no necesitar ni hacer bromas ni nada. ¿Estás en calma hoy en día? Mucho más que antes. Uno no llega a la calma total. La calma total es la muerte. Pero sí, estoy en calma. Cuando hacías Quiereme Descalzi, aquí en el canal, ya llevabas unos años, habían pasado unos años, no sé cuántos, ahora a lo mejor podemos recordar, si es que recordamos fecha tú y yo, porque ya a mí también se me olvidan. Ya llevabas unos años que habías sido rescatado de las calles donde vivías como homeless, homeless por una de tus colegas, bueno, esa colega te descubrió, te vio en la calle y luego... Malule. Malule González. Y después de eso vino todo lo que ocurrió después, Pedro Cepsec, Enrique Gratas, todo el mundo te tendió una mano en aquel momento, te llevaron a la televisión, rompiste récord de audiencia con tu gran... Con tu gran historia, me dicen aquí, mi productora que estaba en aquel momento, fue testigo de eso, que fueron 27 puntos de rating. 27 puntos, lo recuerdo, sí. Inaudito. Y fue inaudito la televisión americana, incluso rompiste récord de audiencia frente a la televisión americana. Yo creo que nunca habías roto récord de audiencia antes de... Porque tú eras un periodista muy reconocido desde muy joven, entrevistaste a muchos presidentes, eras el corresponsal de la Casa Blanca para Univision, imagínense, era un periodista muy respetado, ustedes deben saber, muchos de nuestra audiencia tienen muchos años aquí en los Estados Unidos, otros han nacido aquí, y deben recordar muy bien a Descalzi, quiero que me digan si lo recuerdan. 305-396-1454, empiecen a llamar. Muy bien, vamos a hacer ese recuento. Y cuando Descalzi era ese corresponsal para la Casa Blanca, tan respetado, con tantas entrevistas de tanto peso, y además en aquel momento sí eras, dicen que eras muy serio, que ahí sí no hacías bromas ninguna, me dicen. Resulta ser que ya en esa época tú eras un adicto o un alcohólico. Primero, ¿qué edad tenías? ¿Cuándo descubriste que eras adicto o alcohólico primero? ¿Y cómo se llega ahí siendo un joven que no tiene tiempo prácticamente para eso? Uno no se reconoce como lo que es hasta mucho después. Empecé con la marihuana. ¿A qué edad? Era la época de la guerra de Vietnam, y yo estaba en un college en Buffalo, New York, 1966. Tú no habías nacido. No, no había nacido. Y fumábamos marihuana como protesta a la guerra. Los estudiantes nos sentábamos frente a lo que le llamaban el draft board, el lugar donde reclutaban, y nos poníamos a fumar, echándole el humo a los soldados. Es una cosa loca, pero de ese tiempo. Claro, como lo hacen los jóvenes ahora. Las mujeres en ese tiempo se les dio por quitarse el sostén. Y ir con camisa encima, pero obviamente sin los pechos cogidos. Y entonces le hacían así con los sostenes a los soldados, nosotros fumando. Un espectáculo. 1960s. Sí, y eras joven y era el esnovismo de la época. Era Peace and Love. Peace and Love, exacto. El feminismo, los Beatles, toda esa época de Peace and Love. De allí a progresar, a darme cuenta de que sí, era un adicto, tomó muchos años. Te voy a decir, del 66, 76. Ya en el 86 me daba cuenta de que tenía problemas. Porque tú pasaste, que eso tanto se habla y se dice, y no sé cuánto hay de mito y de realidad, de la marihuana a otra cosa, al alcohol, a otro tipo de drogas, a la cocaína. ¿Cómo fue esa transición? Y si es cierto eso, que la marihuana es como el primer peldaño. Yo únicamente estuve en dos drogas, ¿no? El alcohol, que es una droga. Sí. Y la marihuana. Incursioné, every now and then, en la cocaína. Pero no fue un fuerte de mi drogadicción. Y cuando estabas, cuando eras este periodista, transmitiendo desde la Casa Blanca, haciendo esas entrevistas a presidentes, ¿ya estabas en el alcoholismo? Sí. ¿Ya te habías reconocido? No. No. No me había reconocido, pero lo estaba. Era una persona que bebía diariamente. Pensaba que era normal. ¿Y por qué lo hacías? Mira, mirando para atrás, una gran inseguridad. Mi personalidad nunca fue del todo segura. Me ubicaba en los límites de la normalidad. ¿Por qué eras funcional? En los límites de la normalidad, ahí me encontraba tranquilo, porque no era muy normal que se diga yo. Y ahí en los límites de la normalidad me encontraba más o menos en lo mío. Entonces, por eso fui un buen periodista de guerra. Fui uno de los primeros, el primero quizás en la Casa Blanca, el primer corresponsal de Univisión, el primer corresponsal mundial que tuvo Univisión. En medio de todo este proceso interno. En medio de todo este proceso interno. Que hay tanta gente del medio que lo pasa. No vas a ser el primero tampoco. Con intentos de parar, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra del Golfo. Tú te recordarás, 1990 y... ¿Cuándo fue? Uno. Uno, ¿verdad? 91. Me lo recuerdo perfectamente porque estuve en ella los dos años que duró. En la Guerra del Golfo no tomé una gota de alcohol en todos esos dos años. Porque además en el mundo árabe no venden alcohol. Ajá, estuviste dos años ahí. Dos años, sí. Hasta que llegué a la ciudad de Kuwait. Mi camarógrafo y yo entramos a la ciudad de Kuwait antes que el ejército americano. Cuando todavía estaban de retirada los iraquíes. Y unos Kuwaitíes que nos vieron vestidos de militar porque usábamos casco y el chaleco. Salieron con una botella de whisky a recibirnos. Y esa fue la caos. De nuevo empezaron la misma historia. Y entonces, sí, pero entonces tomaste esa botella de whisky. Pero después, ¿cómo conseguiste más? Bueno, la guerra terminó. Cuando terminó la guerra, volviste a la... O sea que... Y esos dos años, ¿cómo los aguantaste? Bien. Bien. Bastante bien. Me sorprendí a mí mismo. Entonces, ¿eso no te dio una prueba de que la voluntad es más importante que cualquier rehabilitación? De que sí se puede. ¿No? Sí se puede. Por uno mismo. Mira, nadie vive solo. Siempre estás en una red humana. Tienes tu señora, tienes tu familia, tienes tus padres, tus amigos. En el fondo todos intervienen en tu vida. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Fui mucho tiempo a Alcohólicos Anónimos. Ese fue otro apoyo. Pero tú empezaste a ir a Alcohólicos Anónimos antes de ir a parar a las calles. No. ¿Tú te diste...? Después. Cuando regresé, cuando estaba trabajando, me ocurrió así. Allí, para mantenerme sobrio, empecé a ir a Alcohólicos Anónimos. Y dicho sea de paso, han pasado 27 años. Imagínate. Ya han pasado 20 años. Ya es tiempo de tomarse un trago, ¿no? Ay, no. ¿Tú eres capaz de tomarte un trago? No. ¿Ahora? ¿Qué pasa si tú te tomas un trago? Me da miedo. El miedo es bueno. Te evita acercarte a los peligros. Yo le tengo miedo al alcohol. Y en ese proceso de recuperación, ¿cuántas veces recaíste? Una. Cuando hacías, quiéreme descalzo, ¿y tú estabas curado? Estaba curado. Bueno, bueno, nunca uno está totalmente curado. Estaba normal, digamos. Estaba en mi normalidad, como lo estoy ahora. Curado, ¿quién está curado? Todos tenemos algo. Claro. No, y además, si se sabe que son enfermedades que no se curan. Porque es una enfermedad, el alcoholismo, la adicción. Sí. Está considerada una enfermedad. Son cosas que se controlan, ¿no? En el momento en que empiezas a beber, de nuevo has recaído. Así es como es. En el momento en que empiezas a usar una droga, de nuevo has recaído. Yo te puedo decir, afortunadamente, que no he recaído en 25 años. ¡Bravo! Bravo, un aplauso para eso. Y cuando estabas trabajando, ¿alguna vez los ejecutivos de la cadena se dieron cuenta de que tú no estabas muy bien que digamos? Sí. Sí. ¿Y eso te llamaba capítulo o tú no le hacías caso? No, no, sí me llamó porque me metieron a un rehab en Washington, D.C. en el año 89. Y me llevaron pataleando. Me dijeron, o entras o se acabó el trabajo. O sea, que poco a poco es algo que no se puede esconder por más que tú quieras. Por más que uno diga, sí, soy funcional y con esto puedo vivir, esto se va, va encreciendo y es un punto que no lo puedes esconder. La vida no la puedes esconder. Tienes que vivir la vida abiertamente. Y cuando crees que puedes engañar a todo el mundo, a quien estás engañando es a ti mismo. ¿Cómo llegaste abajo de esos puentes, de las alturas a ese infierno? Mira, fue una... Estuve un año de mucha actividad. Fui al Kremlin con Boris Yeltsin. Y del Kremlin pasé a una entrevista con Hafez Assad, el entonces presidente de Siria. El padre del actual presidente Bashir Assad en Ginebra. Y allí fui a Sudáfrica a hacer la inauguración de Mandela. Y en todo ese tiempo tú bebías, tú trago. Sí, sí, siempre era un alcohólico de mantenimiento, ¿no? Y de allí me fui a México para las elecciones del año 93. Y de pronto en México me puse a beber y perdí los papeles. ¿Perdiste tus papeles? Perdí los papeles mentales. Ah, los papeles mentales. La compañía en ese tiempo era NBC. Trabajaba desde Charlotte en Las Carolinas. Y NBC me dijo, se va usted a una rehab. Y yo dije, ah, 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 yo a rehab prefiero la calle. Y así fue. Eras rebelde tú también como carácter, ¿no? Porque tener en riesgo un trabajo tan bueno como ese en tu mano y ponerlo en riesgo de esa manera, ¿eras rebelde o simplemente pudo más...? Inconsciente. No tenía mucha conciencia de lo que implicaban mis acciones. Y cuando dije esto de no voy a la rehabilitación y me quedo como estoy, me di cuenta de que eventualmente iba a acabar en la calle porque no había dinero. ¿Y lo hiciste así? Y lo hice. Me fui a vivir en la calle dos años. Ok, vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos. Esta historia de Descalzi yo la he escuchado por pedazos, ¿eh? Nunca te he tenido enfrente para entrevistarte. Es fascinante después de todo. Y tiene mucho uno que aprender de tu historia y de ti. Gracias por haber venido, pero no te me vayas todavía, que vamos a una pausa y seguimos conversando con Guillermo Descalzi cuando regresemos. ¿Qué les parece esta sorpresa que les he traído hoy? 305-396-1454. Y antes de irme les recuerdo, y a ti también te lo aconsejo, que estamos rifando esta semana la masajeadora de VX Power, ¿eh? Llamen para que participen y la semana que viene le damos el ganador. Si Guillermo Descalzi no la conoce, ahora yo le voy a hablar de eso durante la pausa. Masajeadora de VX Power esta semana. Regresamos enseguida. Seguimos aquí hablando, hoy charlando con el gran periodista Guillermo Descalzi, a quien tengo el placer, el privilegio y el grandísimo gusto de tener hoy en mi hora favorita. Él, como siempre, sincerándose de una historia que muchos conocemos, pero que siempre tiene detalles por contar. Te he visto en muchas entrevistas y siempre hay como cositas nuevas que van saliendo porque es que tuviste una vida intensa desde jovencito. Y luego con esta historia de que fuiste a parar la calle. Entonces tú decides que no vas a ir a rehabilitación, que tú te vas a ir para abajo de un puente. Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo ese momento? ¿Era un puente de verdad, un edificio? Bueno, mira, hubo un puente de verdad. En Washington, en la parte de la zona hispana de Washington que se llama Adams Morgan, entre dos grandes avenidas había un puente. Y ahí debajo del puente uno se guarecía de la lluvia. Que en Washington cuando llueve, llueve. Tú conocías ese puente. Pero nunca vivía en ese lugar. Yo vivía en un edificio abandonado con mucha seguridad. Ok. Te buscaste además un edificio con seguridad. Un edificio abandonado con secret service, de veras. Porque estaba frente exactamente a la embajada cubana. Ese edificio había sido un colegio de leyes, una escuela de leyes, hasta que se incendió. Pero cuando se incendió, alguien tomó la determinación de no renovarlo, de no arreglarlo, para darle mala cara a la embajada cubana. Y frente a la embajada cubana, a un costado, estaba el servicio secreto de los Estados Unidos y no sé quién más estaría ahí, siempre vigilando lo que hacían. Así es que mi edificio era un edificio seguro. Sí, ¿no? Seguro. Sí, no, no era cualquier edificio. No te fuiste a cualquier edificio. Y llegaste, tú tenías carro, me imagino, tenías tu auto. No. ¿No tenías tu auto en aquel momento? ¿No tenías un auto en Washington cuando trabajabas allí? Cuando trabajaba, por supuesto. Sí, pero... Pero estamos hablando de cuando estaba en la calle. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, llegaste ahí un día a ese edificio, te presentaste y dices, mire, yo soy Guillermo Descalzi, a los que estaban ahí, vamos a compartir un porro. No, 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 no había nada. ¿No había nadie? Es un edificio totalmente quemado, totalmente vacío, sin piso en muchos lugares. Yo me encontré una alcobita allí en el tercer piso y ahí viví. Con tu botella de alcohol y tus cosas y... Es que quiero imaginarme eso, como alguien... ¿Sabes qué? Fue un encuentro conmigo mismo, porque yo siempre tuve temor a admitir ser como era. Tenía unas grandes inseguridades y esas inseguridades... Tú eras una persona tan exitosa, quiero entenderlo, para que... Si hay alguien que se está sintiendo así, que se ha refugiado en la droga o en el alcohol, porque no se siente seguro, ¿cómo lo ayudamos? El éxito casualmente me hacía sentir inseguro, porque de pronto me encontraba junto a Ronald Reagan. Y decía... ¿Cómo hago esto? Me encontraba acá, me encontraba allá, me encontraba en situaciones en las cuales no me sentía a la altura de... Entonces, esa falta de seguridad la remediaba con un poquito de humo. Y quién lo fuera a decir, ¿no? Al verte haciendo tu trabajo frente a una cámara... Nadie se lo hubiera imaginado, que tú te sentías así por... Y quién sabe lo que hay detrás de cada uno, ¿no? Detrás de ti, ¿qué es lo que habrá? No te pregunto, pero algo debe de haber detrás de ti también. Detrás de todo el mundo hay algo. Sí. Todos llevamos algo por allí que podría considerarse un monito que se ha pegado a tu espalda y no te deja ir. ¿Cuál es tu monito? ¿Cuál era mi monito? Y cada uno lo procesa de diferente manera. ¿En qué radica, según tú, que habrás vivido con otras personas en tu situación y todo... O habrás visto a otros colegas que no llegaron tan lejos como tú, pero que también coquetearon con esa etapa de alcoholismo y drogas... ¿En qué radica que unos lleguen abajo del puente y otros no? ¿En el sentido de la adicción como tal? Unos se salen a tiempo y otros no. Yo nunca estuve dispuesto a tranzar en nada. Fui muy extremista en ese sentido. Cuando te digo que estaba en la periferia de la normalidad, estaba en la verdadera periferia. Estaba casi salido de la normalidad. En esas situaciones el tranzar es difícil. Ya te ves afuera. Yo me consideraba afuera durante mucho tiempo. No me sentía como parte del establishment. A pesar de que era un representante del establishment periodístico en español, no me sentía como parte del establishment. Si no te hubieran rescatado, si Malula no te hubiera visto ese día... Ya era tiempo. ¿Ya tú estabas a tiempo de salir? Ya era tiempo. Malula y Pedro, ya dentro de ti cuando pasó eso, ¿tú estabas pensando que ya era tiempo de salir? Yo sabía que iban a venir a Washington, que iba a venir Pedro. No sabía que Malula iba a venir, pero sabía que Pedro iba a venir ese día. Me lo habían dicho, haría como dos meses antes. Había ido productor de... En ese tiempo era Telemundo, casualmente, que me fue a preguntar si Pedro me podría entrevistar. Y yo le dije que sí, que en tal fecha, pum, pum. Así que llegó la fecha esa y sabía que ese día llegaba Pedro y llegó. Sí, pero tú sabías que Pedro te iba a entrevistar ese día. Pero antes de Pedro, una persona te vio, que fue y le dijo a Pedro. ¿No? No, no sé cómo te vio. Había una periodista, que creo que era del Herald, que fue la que te vio. Y dijo, y que te vio creo que pidiendo limón. No era del Herald, era una periodista del Washington Post. Del Washington Post. Que fue mi compañera en muchas entrevistas. No que fue mi compañera, sino que asistíamos a las mismas conferencias de prensa. Sí, era una colega, una colega. Y nos conocíamos. Y un día me la encontré en la calle y le fui a pedir 20 dólares. Y ella dijo, ¿cuáte? Ahí tú estabas barbudo y todo. Estabas barbudo y sucio. Qué historia. Yo voy a hacer la película de tu vida, la voy a hacer yo. Ok. Que eso falta, ¿eh? Eso es una gran película. Esa periodista te ve y ella es la que va y le cuenta a Pedro y a todos los colegas que te había visto en esta situación. Y ella hizo un reportaje. Esa periodista lo publica en el Washington Post y sale en primera plana. Y del Washington Post saltó, en ese tiempo estaba la revista Newsweek. Me pusieron en la primera plana de Newsweek. Estaba People. Me pusieron en People y de pronto estaba en todos lados. Ah, por eso te digo, si esa mujer no te hubiera visto, ¿ya tú ibas a salir solo? ¿Tú has pensado en eso alguna vez? Eventualmente hubiera salido, sí, de una manera o de otra. O salía para el cajón o salía para la vida. Estuviste... Pero mantenerse allí en eso es imposible. Estuviste a punto, en algún momento sentiste que podías irte para el cajón. Un par de veces. ¿Un par de veces? Sí. En el frío. Una vez, me acuerdo, me senté en un frío horrible. Todo estaba con nieve. Incluso la acera se había aplastado tanto la nieve que se había convertido en hielo. Y ahí sentadito me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y me di cuenta de que esa era una posibilidad del cajón. Bueno, gracias a Dios no fue así. Saliste, recaíste una vez, porque el proceso me imagino que tiene que haber sido muy difícil. O sea, no es ya te encontramos, te ayudamos, te echamos una mano y sigue por ahí solo. Tú has dicho, he visto en entrevistas tuyas que solo, solo, solo no se puede. Que tú tuviste un ángel en tu vida muy grande, a quien le entregaste tus riendas, que eso tampoco es fácil de hacer, porque entregar las riendas de la vida de una u otra persona, todo el mundo no es capaz de hacer eso. Bueno, mira... Tú con tu rebeldía lo hiciste por... el amor te salvó, el amor te salvó. Cuéntame un poquito de esa historia. ¿Cómo conociste a Rosa? Rosita Rosa es la esposa de Guillermo. Desde aquí le mandamos un abrazo, es una maravilla de mujer, que él dice que le entregó las riendas de su vida y que ella lo salvó. Bueno, sí. Si no hubiera estado ella, no sé si me hubiera podido mantener, porque necesitaba un apoyo emocional y ella me lo dio. Bueno, para... para una persona como yo en ese tiempo, entregarte completamente era muy difícil. Pero yo me di cuenta... ¿Para cualquier persona? ...de que había que entregarse. Uno no puede andar solo. Habrá gente que lo hace a medias, pero aún a medias no se puede. Tienes que entregarte. ¿Y eso vale para todo el mundo? Para todo el mundo. Cuando hablamos de amor y relaciones. Uh-huh. No solamente porque tú necesitas a esa persona, sino... Y tienes que entregarte muchas cosas. Tienes que entregarte primeramente a la verdad, a tu verdad, ¿no? A vivir de verdad. Hay mucha gente que vive de mentira. Vive una apariencia. Yo viví una apariencia durante mucho tiempo. Luego me acostumbré a vivir la apariencia y me convertí en una apariencia. Una persona fantasmagórica. O sea, llegar a convertirme en una persona real tomó mucho tiempo, pero lo él... Sería... Suena a vanidad decir que me he logrado convertir en persona real, pero así lo creo. Me he vuelto real. Tuviste que tocar fondo de la manera que lo hiciste para renacer. Para volver a nacer. Bueno, sí. Como una persona diferente. Y una persona feliz con ella misma. Y además, que haya aparecido ese ángel, porque ¿qué mujer carga con un hombre con esos problemas? Solo Rosa. Rosa. Felicidades. Te mandamos un beso, de verdad. Como ya tenemos que ir cerrando, los libros. Vamos a hablar de los libros, porque ya empezaste... El libro más famoso, que si no se lo ha leído, por supuesto se lo recomiendo. Es el Príncipe de los Mendigos, que él escribió a raíz de... Lo encuentran en Amazon.com, vayan a Descalzi, y en Descalzi sale El Príncipe de los Mendigos, sale una novelita llamada Sibi, Viajero Astral, sale El Jamón, un libro pequeño de filosofía de la vida. Y el último que es... El Arte de Renacer. El Arte de Renacer. Y ese me imagino que es el Arte de Renacer tiene un poco que ver con el primero, digamos. Con el primero, sí. Con la experiencia del primero. Entonces ya vas por cuatro libros. Y todos están en Amazon. Todos están en Amazon. Ahí estamos, se los recomendamos. El primero es muy bueno, lo leí hace años ya. Igual lo puedo hasta repasar después de esta entrevista, me gustaría. Y te dedicaste a escribir, no sé si sigues escribiendo, ¿qué estás haciendo hoy en día? Después que escribiste el primero, te embullaste y seguiste escribiendo el libro. Bueno, mira, lo importante es mantenerse, ¿no? Hay una parte que no puedes evitar, que es la manutención física. La manutención física ahora la logro en casa, haciendo traducciones para inmigración. Hay mucha gente que está buscando, actualmente hay muchísima gente que está buscando legalizarse. Y todos los que van al abogado necesitan que le traduzcan sus papeles. Y que le traduzcan su historia. Y entonces ahora tengo un cúmulo de abogados que me envían los papeles de la gente que necesita subsanar su estadía en este país. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. Con la ventaja de trabajar en casa y no te tienes que mover. Aparte tengo, comparto un programa en Los Ángeles todos los días sábados. Y ahí, ahí estoy. ¿Qué te parece el periodismo de hoy en día? Ya casi ha dejado de ser una profesión para convertirse en un oficio. Y ahorita no hay que ir a la universidad a estudiarlo. Ya no es lo que era. El periodista antes tenía que salir a la calle. Ir al lugar. Durante la época de los andinistas yo me pasaba la vida entre Nicaragua y Washington. Ahora las grandes cadenas contratan eso. Contratan un servicio y los periodistas de la cadena están más que nada sentados en su casa. Y no digas tú eso. Están los periodistas autodidactas que la gente le hacen tanto o más casos que al periodista de una cadena, que son los que ves en las redes sociales, que todo el mundo con su teléfono se para en un sitio, empieza a reportar, aquel que tiene un poco de vocación, sepa o no sepa, la gente le cree, se van con la primera noticia que ven. Y esto es una locura. Es otro mundo. Es otro mundo. Totalmente, amigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por tomarte el tiempo de venir a visitarme. No sé, me gustaría que antes de irte me le dejaras un mensaje a todos los agentes jóvenes que está ahí mirándonos, que nos está viendo, que está sintiendo eso que tú has contado y que ya también la adultez te ha traído esa tranquilidad. Ya pasé por eso. Crecer duele mucho. El desafío más grande para todo el mundo es el mismo, es el aceptarse a sí mismo tal y como es. Todos andamos rechazando parte de nuestro ser. No, yo no soy esto, no, yo no soy eso. O yo quiero ser más, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. El estar tranquilo contigo mismo como eres, con toda tu historia, de lo bueno y de lo malo, es muy difícil de obtener. El obtener esa condición de estar satisfecho con uno mismo, de autoaceptarse, la aceptación personal, ese desafío nos hace a todos iguales y es difícil. Este proceso duele. Por eso cuando ya llegas a una edad adulta, que uno dice, ay, qué bueno que ya soy viejo, ya pasé por todo. Sí, eso dice, bueno, mi abuela decía, decís, ay, no, yo estoy feliz de ser vieja ya, ya pasé por todo, ya no me duelen tanto las cosas, ya no duele crecer. Que es un proceso tan difícil. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Te sientes viejo o te sientes bien? No, me siento muy bien. Tengo 75 años, los llevo bien, creo. ¿Ustedes juzgan? Yo te veo muy bien, te lo dije cuando te vi hoy. Sí. Te veo muy bien. Y me alegra mucho que hayas venido. Gracias, Descalzi. Que sigas así de tranquilo, me le mandas un beso a Rosa. Y nosotros, señores, nada, nos vamos con esta entrevista. Llámenme 305-396-1454. ¿Cómo lo han pasado aquí hoy con Guillermo Descalzi? Cuénteme. Enseguida regreso. Bueno, hoy nos toca hablar de la vitamina K, como les prometimos. No es de las más conocidas ni nombradas, pero tampoco es menos importante que las otras que hemos mencionado hasta aquí, aquí en el programa hasta ahora. Vamos a conocer todo sobre la señora vitamina K con el doctor de Cano Health, Moises Isa, nuestro médico de cabecera y la nutricionista Sabrina Hernández. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo, sí. No, y me acabo de desayunar además. Yo me entero aquí de muchas cosas. Que la señora vitamina K es la más importante en medicina, dice el doctor. En medicina, sí. ¿Por qué? Así es. Bueno, primera cosa, la vitamina K se necesita para la digestión de muchos aminoácidos o proteínas que nosotros comemos, ¿verdad? También tiene que ver para la coagulación de la sangre, que es lo más importante. Entonces funciona mucho en el hígado. Si la persona, digamos, tiene una deficiencia de vitamina K, la persona puede tener problemas de sangramiento. O sea, si se lava los dientes muy duro puede sangrar o sangramiento de nariz. Incluso cuando los niños nacen, los primeros dos o tres días de que ellos nacen, se le da inyección de vitamina K para que el hígado pueda producir esta coagulación y que la sangre coaguele mejor. Eso si te falta. ¿Y si te sobra? Bueno, en los niños, ¿verdad? En los niños que nacen, todos los niños que nacen, se le da una inyección de vitamina K para que el hígado empiece a coagular la sangre. Entonces, como para darle un... para que empiece a coagular la sangre. Si no tomas adecuadamente la vitamina K, o te pasas tomando la vitamina K, porque si he oído que puede ser peligrosa, es muy buena, ya nos estás explicando, pero si te pasas, ¿qué puede suceder? Si te sobrepasas de la vitamina K, te puede dar coágulo, porque entonces tienes la... en vez de tener la sangre no tan espesa, la vas a tener más espesa, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea coágulos en las arterias. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de obtener la vitamina K? Vamos a ir primero por la parte natural. Bueno, la vitamina K, acuérdate que hemos hablado de todas las vitaminas y algunas son solubles en agua y algunas son solubles en grasa, y esto es importante saberlo para el metabolismo y la absorción. Entonces, en el caso de la vitamina K, es como la A, la D, la E y la K como el ADEC, ¿ok? Esas son las que son solubles en grasa, quiere decir que cuando uno las consume con alimentos con grasa, la vas a absorber mejor. Es la función, tiene que ser, no es como la vitamina C y B, que son solubles en agua. También está el peligro de que si tomaras demasiado, se pudiera acumular mucho en el hígado y causar problemas. O sea, ¿cómo es la mejor manera de tomarla? ¿Es buena en cápsula o mejor a través del alimento? Lo interesante es que con suficientes alimentos no hay deficiencia. Por eso es que no se habla tanto de ella. ¿Qué alimentos son los mejores? Bueno, hay dos componentes que forman la vitamina K. La vitamina K1 y la vitamina K2. Y las dos tienen su importancia. La vitamina K1 va a estar en todo lo que son las hojas verdes. O sea, lo que son las hojitas en broccoli, las bruselas, el kale, que son las coles rizadas. Todo lo que sea verde con mucho color va a ser K1. Una de las cosas que el doctor estaba mencionando es que esta vitamina es para la coagulación. Entonces, muchos pacientes vienen a los nutricionistas a preguntarle, mire, estoy tomando medicina de coagular y me han dicho que tengo que tener mucho cuidado con ciertos alimentos. ¿Cuáles son? Para que no haya interacción con el medicamento de coagular. Y esas son las hojas verdes. Y el punto de verdad es que cuando nosotros ponemos a las personas en las medicinas como el warfarin, ¿verdad? O el cumadín, que es para cuando las personas tienen fibrilación arterial, que le tenemos que dar esta medicina. ¿Dar la vitamina K? Le tenemos que dar una antivitamina K, pero también, ¿qué pasa? El paciente te dice, no, yo estoy comiendo súper saludable. Estoy comiendo mucha espinaca. Entonces, ese paciente necesita una nutricionista. O sea, que la vitamina K no la puedes tomar así como una vitamina C, que es más, la gente la toma más al libre albedrío. La vitamina K tienes que tener un cuidadito con ella y preguntarle al médico, ¿no? Los últimos estudios que estamos demostrando con la vitamina K2 es que hay en sí posiblemente una deficiencia. Ahí la K2, entonces se encuentra en el hígado, la carne, el huevo, ¿verdad? Y por alguna razón, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, hay mucha calcificación en el corazón. Sí. Hay mucho calcio en el hígado. La vitamina K tiene una función con la vitamina D y el calcio. Esas tres funcionan muy juntas, ¿verdad? Entonces, el doctor explica un poquitico sobre lo que es cuando uno tiene mucho calcio en el corazón y mucho calcio en los riñones. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y ahí es donde necesitamos incluir alimentos de vitamina K2. Porque no tiene, entonces lo que pasa es que la vitamina K te pone un poquito más rara la sangre. O sea, que la sangre puede correr, ¿verdad? Sin coagularse. Entonces, no le deja que estas placas, este calcio, se reúnen en las arterias del corazón o en las arterias del riñón. Y entonces, ahí es donde vienen los problemas cardíacos también. ¿Cómo se puede detectar que una persona tiene deficiencia de vitamina K, por ejemplo, en cano, cuando llegan a su consulta? Bueno, una de las primeras cosas que hacemos es, nosotros tenemos la capacidad de hacer CAT scans y hacer ultrasonogramas de ver si tienes calcificaciones en las arterias. Hay un CAT scan que se llama... Pero hay un síntoma de calcificación en las arterias. Como la persona dice, yo tengo, siento esto y ya por ahí te da una señal. Bueno, en la primera cosa, en las piernas vas a tener dolor. Vas a tener dolor, las piernas se te pueden hinchar, el color cambia y vas a estar cansado cuando caminas. Esa es una de las cosas que se llama el PAD. Entonces, ahí eso es calcificación. Las comidas fermentadas, como el natto, por ejemplo, hay países como en Japón, que a los pacientes no le da este problema de calcificación en el corazón. Y es porque comen mucho natto, que es lo que es la soya fermentada. Hoy en día pueden conseguir la vitamina K en forma de pastilla, pero de soya fermentada. Para esas personas que tienen mucha calcificación en los riñones y en el corazón, porque aparentemente tienen una deficiencia. Interesante eso. Bueno, doctor, usted me decía que en cano, después que determinan la vitamina que tengan, la deficiencia que tengan del cable o que sea, lo mandan para la casa de los pacientes. Sí, nosotros tenemos un programa en la farmacia de que tenemos un cierto, cierto, todas las vitaminas, ¿verdad? Y si la persona necesita una vitamina, digamos, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina C, se le manda al paciente y se le manda a la casa al paciente. Entonces lo podemos, así nosotros vemos y así se le manda de la farmacia de nosotros directo a su casa. Bueno, pues ya ustedes saben, es importante, independientemente de todos los malestares que tenga y otro tipo de enfermedades o padecimientos, hay que chequearse sus vitaminas porque eso es lo que nos mantiene. ¿Hemos llegado a la última? Sí, no, no hemos llegado. Ah, sí, la última vitamina nos falta los minerales. Los minerales. Que vienen ahora, en el próximo segmento, la próxima semana o la otra. Chequeese sus vitaminas, vaya con su médico primario de Cano Health. Aquí tiene el doctor Moisés Isa, 786-270-0569 y entérese, ¿cuál es la deficiencia que tiene? A lo mejor lo que está sintiendo es por falta de vitamina K y otra vitamina. Las recetas de Entalla todas tienen balance con su vitamina K. Y, exacto, en Kaya.com ahí va a encontrar buenas recetas que tienen balance de todos estos vitaminas y minerales en los alimentos. Y son gratuitas allí. Y es gratis, además. Así que gracias. Nos vemos enseguida y ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna Medicare Solutions. ¿A qué se refieren los médicos cuando hablan en la televisión y todo esto y dicen que debemos envejecer de forma óptima? Estuve averiguando con nuestra amiga la terapista y sexóloga Ildico Saba. Ella me dice, yo te lo voy a explicar. Le digo, no, por favor, explícale a mis televidentes. Bienvenida, Ildico. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Sí, porque siempre dicen eso, ¿no? Hay que envejecer de forma óptima. ¿Eso qué significa? A ver, ¿cómo se hace eso? Envejecer de forma óptica significa envejecer de la mejor manera, con calidad de vida, donde usted tiene un balance físico y emocional. En esta edad hemos pasado un sinfín de cosas, ya sean emocionales y médicas, por naturaleza de la vida. Entonces, debemos buscar la manera de, después de todos estos sucesos de la vida, tratar dentro de nuestro tiempo, buscar las maneras de mantenerlos tranquilos, estables, sin sofocos, alimentarnos bien, dormir bien, hacer cosas para mantenernos motivados. Porque en esta edad, ahí, es muy fácil que las cosas nos afecten. Yo tengo aquí televidentes, y sobre todo las mujeres, bueno, hombres también me llaman mucho, que tienen sus propios libritos de cómo envejecer, ¿no? Y entonces, ahí, la mayoría son muy optimistas, ¿eh? Por lo menos de los que ven este programa. Y hay otros más pesimistas, pero quiero que escuches esta llamada que me gustó mucho. A ver si nos da tiempo. Sí, nos da tiempo. Vamos a poner una llamadita. Mira, yo, si yo tengo 89 años, y estoy muy feliz de ser viejita, y te felicito por tu programa tan lindo. Y yo soy una viejita que me pinto bien suavecito, voy al doctor con mi navidad, siempre me cerebran, camino derechita, hago ejercicio, me alimento bien. Y estoy feliz con mis bisnietos. Tengo ocho bisnietos, cuatro nietos y dos hijos. Y a papá Dios conmigo, y el universo es mío hasta que Dios quiera. Besitos para ti, bendiciones. Soy él y él. Ahí tiene tres cosas claves. Compañía, alimentación y ejercicio. Exactamente. Quiere decir que esas son las claves. Esas son las tres claves principales. La compañía, compartir las relaciones personales es lo más importante. Donde usted da y recibe amor. El amor es algo importantísimo para prolongar la vida. Lo otro es, ella tiene metas, que es compartir con sus nietos y al mismo tiempo enseñar cosas. Es un feedback, es un intercambio de conocimientos y de hechos y de actividades. Y lo otro es, ella todavía está motivada a pintarse, arreglarse el pelito. Sí, tiene casi 90 años. Maquillarse. Quiere decir que ella quiere lucir bien. Y ella sabe que cuando hace esto, luce mejor. Entonces, eso es algo increíble. Eso es lindo, eso es precioso. Y lo otro es, lo más importante que dijo al final. Tenemos que ir. Ella se está preparando para el momento que haya irse. Pero se va feliz y haciendo todas las cositas que quería hacer. Y con papá Dios viviendo, viviendo la vida, porque uno no muere cuando envejece. Viviendo hasta el último día. Exactamente. ¿Cómo están ustedes ahora? Arriba. Suérenme esos teléfonos que saben que me encanta que me digan cómo se sienten y cómo están enfrentando sus días. Cómo lo llevan. Y si les ha servido todos los consejos que siempre les damos aquí. Gracias nuevamente a Ildico. Recuerden que estamos rifando esta semana una masajeadora de VX Power, Ildico. Perfecto. ¿Te gusta a ti también la masajeadora? Me encanta, me tiene las piernas preciosas. La masajeadora de VX Power esta semana es mi hora favorita. La semana que viene damos el ganador. Así que participen. 3 0 5 3 9 6 14 54. Ya regresamos. Bueno, me voy ya por hoy. Se acabó lo que se daba. Miren, aquí tengo la masajeadora de VX Power en su cajita para que usted la use en cualquier momento del día. Cuando quiera la tiene ahí al alcance de su mano. Le duele algo, usted agarra su masajeadora y aproveche porque la estamos rifando. Ha regresado la rifa de VX Power a mi hora favorita que yo sé que ustedes la estaban esperando. La semana que viene le damos el ganador. Recuerden que todas las nuevas reglas para los concursos, rifas y regalos de mi hora favorita están en nuestra página de Facebook. Tiene que ir allí para que sepa todos los detalles. Igualmente Jordanka y Nirma en los teléfonos van a recibir sus llamadas y todas las preguntas que tengan. 305-396-1454. Gracias por la sintonía de siempre. Yo estaré aquí mañana con ustedes nuevamente en mi hora favorita. Cuídense mucho. Que los quiero. Que los quiero. Que los quiero. Que los quiero. Que los quiero.